Mire, tenemos muchas diversiones, buen día Boris, buen día a toda nuestra comunidad de travesía y pueblos aledaños y queremos invitarlos, el propósito es invitarlos a nuestra feria comunal, patronal, respecto de San Juan Bautista y decirles que están bienvenidos y que es un placer atenderlos allá en la comunidad de travesía Obviamente hay un comité de proferia, ¿no? Sí, entonces ese comité de proferia está trabajando duro, echándole ganas y felicitarlos personalmente porque ellos están haciendo el trabajo allá, pero no se están visibilizando como deberían, ¿verdad? Aprovechando que estamos ante los medios de comunicación, ¿qué fecha es precisamente toda esta actividad, toda la feria que van a tener y cuántos días dura? Dura dos semanas, sin embargo finaliza esta semana el día domingo, ¿verdad? Desde el sábado en la noche hay carnaval, hay carnavalitos, ¿verdad? Y hay eventos de coronación, como siempre ¿La calle cómo está? Esa es una buena pregunta Boris, las calles estaban reparadas, sin embargo con estas lluvias que caeron estos dos o estas 48 horas quedamos de nuevo en la misma, con la misma charquera, pero decirles a la autoridad es que ya no nos tiren charco que nos tiren, o por lo menos material, ¿verdad? Y de repente buscar la manera de tirarnos alfalto, algún día, hombre, algún día Ahora, las chicas, las chicas que van a participar, ¿cuántas son? Chicas, las chicas, bueno, hay unas tantas bellezas ahí en la comunidad Si tenemos también lo que es la cuestión de Rey Feo, ¿verdad? La coronación de Rey Feo le llaman ¿Quién es? El día 22, no, el día 22 es Y están cordialmente invitados, ¿verdad? Perfecto, ¿a partir de qué hora podemos llegar a la semana? Desde las 6 de la tarde ya estamos para atenderlos ahí Reventón hasta las 2 de la mañana Hasta las 3 de la madrugada, hasta las 15 como dice aquel compañero